Cuerpo Cuerpo Carne Para mostrar Forma Linda forma ¿Qué más Te puede dar? Tenías Hambre ¿Qué Saciar? Dime ¿Qué quedó Al acabar? Tenías Hambre ¿Qué Saciar? Dime ¿Qué se sintió Al acabar? ¿Cuántos segundos serán? ¿Por cuántas vidas debas? Soledad Curvas Manoseadas Impresente Tu Tu realidad Todo Envejece La belleza La belleza Superficial Luego se va Tenías Tenías ¿Qué Saciar? Dime ¿Qué quedó Al acabar? Tenías Tenías ¿Qué Saciar? ¿Qué Se sintió Al acabar? ¿Cuántos Cuántos segundos serán? ¿Por cuántas vidas de vacío? Vidas de vacío Vidas de vacío Vidas de vacío Tan vacío Tan vacío Tan vacío Tan vacío Que soledad Cuerpos Que no entregan Que no tienen Nada que dar Nada que dar Que soledad ¿Qué pasa?